Hoy no te encuentro en mis sueños, ya ni siquiera te busco No sé si comprendas el punto que yo di todo de mí Alguien que no sé si realmente existía O estuvo esperando algo que nunca llegaría No sé si fuiste mía o solo me lo imaginé Si solo fuiste un sueño, entonces no lo contaré A ver si puedo verte otra vez, volver Esos días que no eran perfectos, pero la pasamos bien Volando en un tren hacia el Edén no éramos cuerdos Lo normal aburre bien, también en eso estábamos de acuerdo Te recuerdo, no sigo las huellas en el suelo Pero son como las tuyas y allí es cuando no concuerdo No sé si inconsciente te sigo como perro faldero Si a mitad de la noche me levanta tu recuerdo Puedo arrancarte de mi mente y de mi vida Pero el corazón no tiene memoria y es él el que no te olvida Hoy sigo caminando entre tus pasos Deseando que algún día pienses en volver Tratando coincidir entre tus brazos Te alejas y no te quiero perder El cielo se burla de mí porque soy tan pequeño Y quise darte el mundo sin ni siquiera ser dueño De este corazón que se muere lentamente por ti Que solo quiere ser feliz La noche es fría, pero no quiero tus abrazos Vaya valor para estos pasos Deseándote en soledad busco silencio dentro de mi ocaso Recordando cuando acariciaba tu pelo despacio Y aún sigo aquí pues prometiste regresar Tal vez lo olvidaste o simplemente eres impuntual Tenía claro que esto tenía que pasar Pero tú eras la dueña de este corazón de cristal No sé si esté mal, pero aún recuerdo Que me hiciste tocar el cielo cuando estaba en el infierno Y ahí estás tú y aquí estoy yo cantándole al recuerdo Jugando a amarnos deseando que fuera eterno Y ahí estás tú y aquí estoy yo cantándole al recuerdo Jugando a amarnos yo soy el que siempre pierdo Me diste alas pa' volar pero me quitaste el cielo Te di mi vida pero me dejaste muerto Hoy sigo caminando entre tus pasos Deseando que algún día pienses en volver Tratando coincidir entre tus brazos Te alejas y no te quiero perder El cielo se burla de mí porque soy tan pequeño Y quise darte el mundo sin ni siquiera ser dueño De este corazón que se muere lentamente por ti Que solo quieres ser feliz Y aunque quiero olvidarte Trato de coincidir en tus pasos Solo estoy desahogando las penas de este corazón Que está gritando la verdad Bien Es el Zorek Napgar Music Apgar Music